Amigos de Criterio Hidalgo, excelente inicio de semana. Las noticias de hoy serán transmitidas desde Pachuquilla. Esta mañana ocurrió otro accidente vial que involucró a una urban del transporte público en la carretera Pachuca-Sagún. El conductor de un camión repartidor impactó una camioneta Cadillac y esta a su vez a la unidad de transporte. Por fortuna, solo hubo pérdidas materiales. Mala suerte o malos conductores en transporte. Resulta que en Hidalgo el negocio del huachicol se ha vuelto tan común o incluso más que el del narcomenudeo. Ya que de enero a junio de 2018, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvo a 170 personas relacionadas con el tráfico de combustible. Malas noticias, resulta que durante el 2017 se registraron 85 suicidios en Hidalgo. 64 casos corresponden a hombres y 21 mujeres, según Patricia Vega López, coordinadora estatal del Programa de Salud Mental. Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y aunque Hidalgo se encuentra en la sexta posición de los estados con menor índice, se siguen presentando casos. Busca las notas más importantes del día en CriterioHidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.